Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Y Isidra en el cielo, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Así que nos contentamos de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Estamos en estos momentos compartiendo lo que el Señor quiere hacer a través de Brasil con mi hija, Scarle. Mi hija, Scarle. Adelante, pase adelante. Aleluya. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos radio oyentes? ¿Sí me escuchan por allá? Los tengo aquí, estoy revisando. ¿Sí me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Pase adelante. Dios la bendiga, hija. Ah, qué bueno, qué bueno que me escuchan. Eso es muy importante. Bueno, un abrazo, una bendición para todas las personas que se conectan en este momento con Radio Natividad. Qué bendición, qué alegría poder utilizar estos medios para llevar el mensaje a muchas personas. Y qué bendición el Señor nos permite, ¿verdad? Estar unidos en un solo espíritu. Porque Él nos permite eso, estar unidos en un solo espíritu. Eso nos alegra de saber que estamos en un solo espíritu. Y que podemos nosotros decir cosas extraordinarias de lo que el Señor puede y tiene para cada uno de nosotros que estamos escuchando. ¿Cómo podemos nosotros entender y comprender el amor inmenso, el amor inmenso de Dios? Dios quiere que nosotros podamos vivir esa alegría que el Señor nos da. ¿Cómo nos da el Señor alegría? Cuando nosotros comenzamos a vivir la alegría de saber que tenemos la salvación que la podemos gozar desde aquí. ¿Cómo gozamos la salvación? ¿Cómo la podemos gozar cuando yo comienzo a salir de mi dolor para ver el dolor del Señor Jesucristo? Y entonces así yo salgo del pasado, de la situación que vivo con el dolor mío, con el sufrimiento mío. Entonces veo el sufrimiento del Señor. Por eso yo les recomiendo y les sugiero que recen el rosario siempre, siempre. Los dolorosos, sí, ¿para qué? Para que podamos vivir la alegría de salir del dolor mío y ver el dolor redentor, Jesucristo. Vamos entonces a una pausa, a escarle y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Una señal llena de bendiciones. 101.7 Natividad. 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 Sí, señores, estamos en esta experiencia que el Señor nos regala de la vivir, lo que el Señor nos da. La confianza de la salvación. Vamos a ir al cielo, no porque somos buenos, sino buenos, Señor, que no quiere que ninguno de los que están escuchando Radio Natividad se pierdan. Todos, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Adelante, desde Brasil, la señora Lucena, mi hija, ¿no? A ver, cuénteme. Sí, estábamos pensando, gracias, estábamos hablando de lo que significa la salvación y en un texto que habla en hebreos, en el capítulo 2, sí, nos dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Entonces, es valorar esa salvación que el Señor nos ha dado como regalo, no por nuestros méritos, no porque nosotros merezcamos nada ni por lo que hagamos, sino es porque el Señor nos ha dado esa gracia y ese regalo para cada uno de nosotros. Entonces, es vivir pensando en eso, que es el Señor quien nos da esa gracia y ese regalo. Y cuando uno tiene un regalo, ¿qué tiene que hacer? Es buscar y recibir ese regalo, o sea, reconocer que no somos nosotros, pero Él es quien nos da la salvación, darle mérito a ese regalo. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos entender y por eso nos preguntan por qué tenemos la paz que tenemos los hijos de Isidra y el muchacho este aquí de 81 años, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a cambiar nuestro lenguaje, uno dice, ay, pobrecito yo, pobrecito yo, entonces entra uno en una situación que no sale de mi dolor y por eso necesitamos estar en oración de gratitud, una oración de gratitud. En el Salmo 116 dice, amo al Señor porque me ha escuchado mis súplicas, porque ha prestado atención, toda mi vida la invocaré, la muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. ¿Estás escuchando? Sí, estoy escuchando. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces, oigan, oigan, oigan. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. ¿Cómo? Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. Lo rey. ¿Ah? Así es. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo. Porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. De todo su pueblo. Amén. Entonces. Amén. Por eso necesitamos nosotros comenzar. Yo les sugiero, Scarlett, que recen ustedes dos. Ustedes siguen rezando el rosario, ¿verdad que sí? Sí, así lo estamos haciendo. A ver, cuéntenos un poquito de eso, a ver. Pues es la experiencia de vivir no quedándose uno en el pasado, ¿no? Lo que usted nos compartía en estos días es que era no mirarnos a nosotros mismos. Porque si nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos, pues decaemos. O sea, nosotros mismos, como dice aquí en la palabra, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas si te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles. Pero lo coronaste de gloria y honor. Todos los sufretaste debajo de sus pies. O sea, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué somos? O sea, somos humanidad, somos frágiles. Caemos, o sea, en muchas cosas. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él es el que nos da esa salvación y esa certeza. Entonces, empezamos a mirar más todo lo que Jesús pasó por cada uno de nosotros. Y de ahí nos viene la fuerza. O sea, todo lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio, hasta llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, Él nos amó primero. Pero cuando miramos eso, entonces salimos de nuestra situación, de nuestro propio dolor, de nuestro pasado, de todo lo que cargamos y los ponemos bajo los pies de la cruz. Todo lo que hay en nosotros que no podemos manejar. Porque muchas veces hay situaciones que nosotros no logramos controlar. Pero solamente el Señor es el que puede darnos esa liberación. Y desatarnos de todas las cosas que cargamos. Entonces, todas nuestras cargas, ponernos al pie de la cruz. Y no mirarnos a nosotros mismos. Porque nos vamos llenando, nos vamos llenando. Y eso es lo que nos atormenta. Los pensamientos, las situaciones, todas las cosas. Pero si nosotros empezamos a mirar lo que hizo el Señor. Su dolor, todo lo que Él pasó. Todo lo que hizo. Y la fuerza del Espíritu que lo llevó hasta llegar a ese momento. Porque solamente por gracia. Siendo 100% Dios y 100% hombre. Porque se sintió traicionado. Se sintió defraudado. Fue abandonado por sus amigos. Todas las situaciones. Fue humillado. O sea, Él no tenía por qué pasar por todo eso. Sin embargo, lo hizo porque era el plan de salvación. En obediencia al Padre. Él sabía lo que estaba consiguiendo a través de eso. Entonces, Él, así como dicen el credo. O sea, nosotros cuando declaramos el credo. Estamos diciendo todo lo que pasó en el Señor. Desde su concepción fue difícil. ¿Cuántas luchas llevó el Señor? Desde el momento de la concepción corrió peligro. ¿Sí? Entonces, todo lo que pasó durante su vida fue. Quería ser dañado del plan de salvación. Pero sin embargo, a través de la gracia de Dios. Se permitió que todo se diera para nuestra bendición. Pero entonces, cuando empezamos a mirar los misterios dolorosos. Nos vemos eso. Todo lo que Él pasó. Todo lo que fue humillado. Para nosotros superar a través de su sacrificio. Y ser libres. A través de Él. Y así nosotros conseguir esa liberación. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa dimensión? Qué bueno que me alegra que estén en esa onda. Por eso les repito. Nosotros necesitamos orar con el rosario. Rezar el rosario. Doloroso. Pero somos muy elegantes cuando decimos, por ejemplo, 40 latigazos. No decimos 40 latigazos porque como nos parece que, bueno, vamos a usar un lenguaje muy elegante. La flagelación del Señor. Y entonces cuando tú comienzas a decir la flagelación del Señor. El Señor no recibe en su imagen y dentro de usted, en su alma. Para que usted salga de su dolor y vea el dolor del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir la alegría de salir del pasado? De salir de nuestro problema. De salir de nuestra angustia. De nuestro miedo. De nuestro temor. De pobrecito yo. Yo no sé si tú conoces esa palabra. Pobrecita yo. Usted vivió la experiencia de una enfermedad y salió de esa enfermedad. Y vive ahora el presente de Cosar de la Salud. Entonces, ¿le podrá ayudar que nosotros en vez de decir la flagelación del Señor, digamos, 40 latigazos en su espalda desnuda, atado a la columna? Ahora, imagínese, un preso. Y entonces, porque preso es preso y su apellido es candado. Decía el, allá en mi pueblo, el, ¿cómo se llama? El juez que, no, el juez no, el, ¿cómo se llama? El que. El prefecto. El prefecto. Ah, el prefecto. Preso es preso y su apellido es candado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Entender que el sufrimiento de Jesucristo es para que yo vea el sufrimiento de Jesucristo y pueda vivir el presente saliendo de mi dolor y ver, oye, ¿cuánto le cuesto yo? ¿Cuánto le cuesta al Señor ir al cielo? Cada uno de nosotros, porque vamos a ir al cielo, o usted está creyendo que se va a quedar ahí, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Ah? ¿Sufriendo? No, así, por eso decía, recuerdo mucho que Monseñor Horacio decía siempre, cuando se dirigía al pueblo, siempre decía, carísimos fieles. Y hablaba de eso, carísimos fieles, porque el Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, ¿sí? Él dio hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros por conseguir que nosotros fuéramos un pueblo santo a través de su muerte en la cruz. Entonces, él siempre se dirigía al pueblo así, carísimos fieles, era eso, ¿no? ¿Usted conoce? ¿Usted por qué está nombrando ahí al Padre Horacio, Monseñor Horacio? Monseñor Horacio. ¿Horacio? Ah, porque nosotros por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de cantar en la Eucaristía, en la misa, en la unidad vecinal, cuando él estuvo un tiempo como párroco, y bueno, vivimos esa experiencia de compartir con él. Vivimos la experiencia de compartir con un santo, porque el Señor nos ha permitido eso, de estar cerca de esos santos así, de esos hombres santos como Monseñor Horacio, que el Señor lo tiene en su santa gloria, de eso estamos seguros. Bien, vamos a una pausa y sin dejar de recordar lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, vivir, vivir el dolor del Señor para yo salir de mi dolor. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Estamos en el programa Fiesta en el Cielo Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Nosotros necesitamos entender, comprender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros A través de cada uno De saber que tenemos la seguridad de la salvación Me estaba hablando Escarle desde Brasil Y se estaba acordando nada menos que de Monseñor Monseñor Mario, ya vamos a hablar con el Monseñor Mario Este, de Monseñor Horacio Horacio ¿Cómo era que decía, cómo era que decía Monseñor para dirigirse a todos nosotros los felices? ¿Cómo era? Carísimo Decía carísimos fieles Porque hemos sido Porque el Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros Me llamaba mucho la atención siempre que él comenzaba Cuando se dirigía al pueblo Decía sí, carísimos fieles Porque eso, el Señor dio hasta la última gota de su sangre O sea, lo dio todo por cada uno de nosotros Y pensar que es por cada uno de nosotros Porque a veces pensamos que cuando respondemos a que creemos todos en Dios O sea, lo hacemos muy en plural Y la salvación está dada para cada uno Algo personal Entonces es pensar en eso Que cuando el Señor dio su vida por cada uno de nosotros O sea, por mí Y por cada oyente Y por cada persona O sea, es algo personal Que él nos llama de una forma muy personal Por eso dice que Dios se dirigía Y actuaba en cada uno De una forma muy personal De una manera Habló con Abraham De una manera con Moisés Con Jacob Con Isaac Con cada uno De acuerdo a su personalidad De acuerdo a su manera de ser A David A cada uno Y así lo hace con cada uno de nosotros Habló con Habló con Scarlett Habló con Scarlett Porque tú estuviste a punto de irse para el cielo Habló con Víctor Lucena Con Víctor Usted sabe ¿Cómo se llama Víctor? Lucena Méndez No, Isaac Lucena Parada Ah, Lucena Parada Méndez El que se llama Argentina Ah, sí Verdad que sí Él se llama Sí Víctor Ah, sí, Víctor Rafael Lucena Parada Sí Ajá Yo lo vendí y lo guardé Entonces, amén Entonces Dios se dirige a cada uno A María Alejandra A cada uno Dios le va hablando Y se manifiesta de una manera muy particular Y así mismo está dada la salvación Para cada uno de una forma personal Entonces cuando pensamos en el sacrificio de Dios en la cruz Tenemos que pensar en eso Que de una forma muy individual Dios ha dado su vida por mí ¿Sí? Y que yo tengo que O sea, solamente por el mérito y la gracia de Dios He recibido ese regalo de la salvación Pero es un regalo que lleve a mi nombre Lo que Dios ha hecho por mí Amén Eso me gusta Eso me gusta Cuando comenzamos a sentir Que es para mí Y que yo pueda Y por eso necesito Escuchar el El mensaje Para recibirlo Y apropiarme De De esa experiencia Que el Señor nos da Por ejemplo Esto Honrar al Señor Trae gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Alegría Y larga vida Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Todos hablarán Bien De Él Cuando muera Todos hablarán Bien de Él ¿Por qué? Porque se honra al Señor Por eso Escuchamos muchas 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 experiencias Y muchas bendiciones Con lo que el Señor hizo A través de De tu mamá ¿Cómo se llamaba su mamá? Que no me acuerdo Ah Isidra de Jesús De Jesús Como era de Jesús Dijo Vengo a buscarla Ah Como era de Jesús Entonces Vino a buscarla Este ¿Qué puedes decir tú De 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 Cuántas personas Cuántos seres queridos Podemos despedir Eh Tú En Tuviste En En la Unidad vecinal Y dos sacerdotes Que 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 Tuviste Mucha Tuvimos mucha amistad Y Gracias a Dios A través de ustedes Eh ¿Qué otros sacerdotes Tuviste tú Esa amistad De En la unidad vecinal Ah Con 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 mi compadre Alma bendita También El padre Chacón Era compadre suyo Si El padrino De María Alejandra Ay Como Un cariño Muy especial El De una manera Muy especial Con nosotros Y Con Víctor También Este Muy Un sacerdote De verdad Que Bueno Que nos Nos dio ese mensaje Del señor Y tuvimos esa experiencia De compartir Muchas Eucaristías Y Y muchas bendiciones También Como hablamos El otro día También El padre Roberto Arellano Ah caramba Tantos sacerdotes Que nos permitió El señor También Este Escuchar Hay muchos sacerdotes Que Muy amigos De la familia El padre Gabriel Gabriel No recuerdo El apellido Un sacerdote español También muy amigo De usted Ah si Claro Sabía que eran Hombres de Dios O sea De una fe Inquebrantable Una Un amor Por la Eucaristía Un amor Por la presencia De Dios En la palabra Y bueno El señor Nos permitió Ese Ese Compartir Con cada uno De ellos Que marcaron Esa huella Nuestros otros De la fe No se vayan Retirar Para que En este momento Podamos escuchar Lo que nos dice Monseñor Mario Moronta Que Sigamos orando Y dándole Gracias No Sigamos dándole Gracias a Dios Por la salud Que le ha Dado El señor Al Monseñor Mario Moronta Adelante Monseñor Bendición Vamos a tener La oportunidad De saber Lo que en este momento Él quiere darnos Un mensaje Para todos nosotros Muchas veces El sacramento De la Función De los enfermos Se suele dar Cuando un enfermo Está muy delicado En los hospitales En los centros De salud O en un caso De peligro De muerte Pero generalmente Se olvida De que es Un acto Litúrgico Una celebración Litúrgica En aquellos sitios Donde a lo mejor Porque Es Una celebración Donde participan Varios enfermos O donde las circunstancias Lo permiten Sería muy importante Que lo hagan Siempre dentro De la Eucaristía Y se hace Después de una breve Homilía El rito Es muy sencillo El rito Implica Además del saludo Una lectura Bíblica Que tiene que ver Con la salud Y luego viene Una primera parte Que es De oración Litánica En la cual Se culmina Esa oración Litánica Se termina Con la imposición De las manos La alabanza El reconocimiento De que se tiene El aceite Para ungir O Como ya lo indicáramos Si hay que bendecirlo Se bendice en ese momento Y luego viene La unción Con El aceite De los enfermos El óleo De los enfermos Se pone generalmente En la frente Y en las manos Si por motivos De médicos No se puede Realizar Los mismos médicos O los familiares Indicarán Que parte del cuerpo Se puede hacer la unción Y luego Al terminar Esta Dijeramos Este rito Una oración final Y Se reza el Padre Nuestro Y se le da la comunión Al enfermo O al anciano Que lo requiere Si se ha hecho esto Dentro de la celebración De la Eucaristía Pues sencillamente Después de hacer Estas funciones Viene la plegaria Eucarística Y el momento Determinado La comunión Pero lo que sí Es importante Es reconocer Que no es un acto Cualquiera Así como la confesión No es un acto Cualquiera Sino que es un acto Sacramental Que tiene La característica De celebración De Tipo litúrgico Incluso en aquellos casos En los que A lo mejor Sea por una emergencia O aquellas personas Que a lo mejor Están inconscientes O en estado de coma Que se le administra O sea Este sacramento Se celebra En nombre de la iglesia Ahí a lo mejor En la sala general O en la habitación Del hospital Donde está este enfermo O en la habitación De la casa Y es por eso Importante Que también Cuando se haga Esta celebración Del sacramento Estén presentes Los familiares Y los amigos Más allegados ¿Para qué? Para que ellos también Entiendan Que la fuerza Del sacramento No solamente Les va a dar La salud espiritual La salud corporal Al enfermo Sino que también Como Muy unido a esto Le va a dar fuerza Y entusiasmo Para que ellos Puedan seguir atendiendo A los enfermos Por eso es importante Y ojo Nunca dejemos El sacramento De la abunción De los enfermos Como algo negativo Ni como una cosa De última hora Sino cuando haya tiempo Para que verdaderamente Se disfrute El efecto De la gracia sacramental Que no es otra cosa Sino la sanación Del cuerpo Y del espíritu Bueno Tenemos la oportunidad De vivir una experiencia Muy bella Porque hemos sido testigos De la gloria de Dios Mire que vos Bendito sea Dios Monseñor Porque le damos gloria A Dios Y le gracias a Dios Por la salud Por la salud de Monseñor Que hermosa A la persona Les da miedo O sea A la familia Cuando llega El sacerdote A veces Es como casi Un insulto ¿No? Ay pero para que Traen el sacerdote O sea Como esa ¿No? Como si fuera Como que estamos Ya dando Las tocadas Finales a la persona Y muchas veces Es lo primero Que necesitamos hacer O sea Cuando estamos De ¿Cómo decimos? De por las buenas Podemos decir Es mejor Que la persona Reciba el mensaje Cuando ella Está bien ¿Me escuchan? Sí Sí, sí La estamos escuchando Ajá Cuando la persona Está bien ¿Por qué? Porque ella puede Vivir el sacramento Porque ella puede Compartir con su familia Porque ella en un momento Puede reconciliarse Con sus familiares Si hay alguna situación De odio De rencor Que necesitan Perdonarse entre ellos De que haya Un ambiente de paz O sea Que sea cuando la persona Está más consciente Entonces muchas veces Hacemos Buscamos al sacerdote Cuando Cuando es el momento Ya al momento final Y eso Porque alguien lo lleva Y eso es como Que lo miran Como que Está insultando a la familia O sea Es así Bueno Pero esa es nuestra ignorancia Muchas veces en la fe Ajá Es lo primero que tenemos que hacer Es mejor Llevarlo Para que Para que se pueda vivir El sacramento Porque Porque Pensemos Pensemos algo Cuando yo estaba escuchando A Monseñor Pensaba Eh Que Cuando un pastor Cuida sus ovejas ¿Sí? ¿Qué hace cuando una oveja Está herida? La unge Con aceite ¿Sí? Para que esa herida No se infecte Para que esa herida Sane Entonces le coloca aceite Para aliviar el dolor Entonces pensar Que la unción De los enfermos Es eso O sea Está Está ungiendo Esa ovejita Que necesita De ese cariño Que necesita De esa protección Que necesita De que Ese aceite Sabemos que es la presencia Del Espíritu Santo Que Que hace que ese dolor Sea más llevadero Más Más fácil de llevar ¿Sí? Y es lo que trae La paz La alegría El entusiasmo Que en ese momento Esa ovejita Necesita Dios lo hace Por eso Y para eso Tenemos los sacramentos En nuestra iglesia Ajá Mire Pero tenemos Mucha Atención Atención Escarle Este Le va a tocar Que decirle Le voy a tener Que decir Como le decías yo Antes A los niños Cuando estaban chiquitos Que ya usted sabe Como les decía yo Ya va a tener que despedirse Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con Contigo Para que se despida Del señor Porque Llegamos Tengo que Finalizar Adelante Todos los meses Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación especial Natividad 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 Radio Natividad Les está presentando De fiesta en el cielo Estamos con Scarle Scarle Pero yo usted sabe Que también le puse A Scarle El nombre De Isidra Ella se llama Scarle Isidra Si o no Si Scarle Isidra Bueno Como era que yo le decía Scarle Isidra Como era que yo le decía Cuando los niños O yo no Mi esposa también Como para que Cuando nosotros Estábamos conversando Con la gente Y mientras eso Los niños jugaban Que le decíamos Nosotros Cuando se acababa Cuando teníamos Que irnos de ahí Que le decíamos A ver como le decíamos El piensa del señor El piensa del señor Nosotros Ya sabíamos que Se acabó el fuego Y la Se acabó el fuego Y la pasada Al bien Si Ya teníamos Porque ya se acabaron El jueves Entonces Despídese el señor Mi amor Porque ya Se nos acabó El tiempo Y Y bueno Bendito sea Dios Se me Ajá Este Que le va a decir A la gente Desde Brasil Scarle Isidra Scarle Isidra Scarle Isidra Ya para terminar Entonces Pues despedir Como decía En estos días Despedirme No quisiera Este Bueno Despedirme de todos Y darle las gracias Por estar en sintonía Con este programa De fiesta en el cielo Recibiendo mensajes Del señor Cada día Y que En los comentarios Pueden colocar Sus pedidos de oración Que pueden comunicarse Con Con la Emisora También La radio Para sus mensajes Para Bueno Para pedir también Lo que Lo que su corazón Está anhelando Por su familia Por sus vidas Este Y pueden colocar Ahí en los comentarios También Porque sé que también El programa Lo colocan En youtube También Para que muchas personas Compartan ese Ese mensaje Para que otros Escuchen también La buena nueva La buena noticia De la palabra de Dios Bueno Ahora En esa experiencia Que el señor Nos ha regalado Hablar Precisamente De las redes Y entonces El señor Aprovechó Para pasar El comercial De lo que Iba a suceder En este tiempo Yo lo voy a hacer A ver Estaban lavando Las redes Los pescadores Y dijo Yo lo voy a hacer Pescadores De hombres Porque él estaba Pensando en las redes Porque claro El señor Es el eterno presente Él está aquí Y está allá Con las redes De los pescadores Que de Ñapa No pescaron nada Bueno Bueno Este Ya Adiós mi amor Dios me la bendiga La quiero mucho Despídense Despídense Que usted lo hace Más bonito que yo Si no No Este Dios me la bendiga Mi amor Es que voy a hablar Ahorita Con una niña De allá De De la renovación Carimática De la renovación Carimática Entonces Bueno Este No No Nos vemos después Entonces mi amor Bueno Un abrazo Bendiciones Dios me la bendiga Y denle Un Denle muchos besos A A Víctor Y a Víctor Rafael Bendiciones abundantes Bueno Amén Para María Alejandra Para Karen Para todos Un abrazo Bueno Ok Este Entramos con una experiencia Hermosa que el señor Nos ha regalado Tenemos la oportunidad De 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 hacer una invitación Muy Pero muy importante Y está aquí A ver Preséntese usted Mi hijita Bueno Buenos días Para todos Mi nombre es Luz Marílis Luz Marílis Pernía De la renovación Carismática Católica Y bueno Estamos por aquí Como parte de De este servicio De los medios De comunicación De De la renovación Para hacerles Una cordial Invitación ¿Verdad? Para el encuentro Regional de oración Que ya Está Está por allí Circulando la invitación Y que hoy Una vez más Queremos Venir a Hacerlo a través De De este medio A través de esta emisora Nuestra emisora Radio Católica ¿Verdad? Entonces Bueno El encuentro Regional de oración ¿Cuándo? El encuentro Regional de oración Este próximo Domingo 8 de octubre En el gimnasio De fútbol sala Campeones del 97 Allí ubicado En Pueblo Nuevo Bajando por la Plaza de Toros Donde fue La actividad De celebración De los 100 años De la diócesis Y bueno El horario Será De 8 de la mañana A 4 de la tarde Todos totalmente Y con mucho cariño Invitados ¿Usted se acuerda De la experiencia? Bueno Tenemos mucha experiencia Y muchas cosas afines Porque acuérdese Que nosotros venimos De la renovación Y ese es un regalo Que Dios nos dio Y yo ¿Se acuerda Que En Isidre Yo tuvimos 25 años Acompañando al Padre Roberto Para arriba Para abajo Para acá Para allá ¿Cómo olvidarlo? Ah bueno Pero ¿Cómo olvidarlo Si yo también Estaba allí Al lado de ustedes? Claro Era una niñita Y entonces También Ese regalo de Dios Que de muy temprano Empezó a A vivir Esta experiencia Del Señor Dígame su nombre Completo Porque necesitamos Saber quién Está ahí En este momento Ajá bueno Luz Marilis Pernia Luz Marilis Pernia Amora Ah caramba Ajá Tengo dos apellidos Uy está bueno Bueno Luz Marilis Dígame Cuénteme una cosa También Este Tenemos la alegría De recordarnos Recordarnos Esto es una anécdota Muy buena Recordarnos De un sacerdote Que Que Bueno Llegó a la experiencia De la De la renovación De la manifestación Del Espíritu Santo Porque Entendió Después Que Como el padre Gan ¿Cómo se llama ese padre? Ahí se me fue Que lo nombraba Isidra muchísimo ¿Tardif? No Ajá Entonces Este Este sacerdote Que No creía En la En la sanación Y Entonces Llegaron Emiliano Tardif Exactamente Emiliano Tardif ¿Qué pasaba? Que Que Tenemos un recuerdo Muy importante De ese De ese sacerdote Con respecto A la sanación Que acaba de decir El obispo Exacto De la unción De los enfermos Que Este sacerdote Un sacerdote Por cierto Francés Pero él estaba En República Dominicana Lo habían enviado Allí en su congregación Ya estaba muy enfermo Estaba Con un problema En los pulmones Él Tenía Sus pulmones Muy afectados Ya Bueno Prácticamente En una condición Bastante deteriorada Y Iba Un grupo De 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 Incluido Orando Por Los enfermos Y resulta Que Entran Y le Preguntan Que si Él Está de Acuerdo Con que Oren Porque le Hablan De la Experiencia De sanación Del Señor Que ellos Estaban Viviendo Sabiendo Que el Señor Estaba Haciendo Lo mismo Las Mismas Señales Y Prodigios Que Hacía Desde El Principio Que si Él Permitía Que Oraran Por Él Entonces Él Él Dijo Que Bueno Que nada Perdía ¿No? En esas Y dejó Que lo Hicieran Pero No Quería A él No Le Gustaba Eso Porque Para Él Eran Unos Locos Y Entonces En ese Momento Cuando Él Dijo Bueno Prácticamente Como que Casi Que Si No Háganlo Rápido Pero Entonces Él Dijo Ya Yo No Podía Hacer Nada Porque Ya El Espíritu Santo Había Entrado Porque Él Antes Mandó A que Cerraran La Puerta Porque Le Daba Pena Que Dieran Que Iban A Orar Por Él Entonces Bueno Cerraron La Puerta Pero Él Dice Eso Esa Esa es La Anécdota Pero Ya El Espíritu Santo Había Entrado Y Así Fue Entró Y Lo Tocó Y Lo Sanó Y Luego Se Convirtió En Un Sacerdote Con Una Experiencia De Dios Del Poder De Dios Tan Impresionante Que Fue Usado Poderosamente Para Sanar A Muchos Enfermos Y Que Murió Con Los Zapatos Puestos Murió Con Los Zapatos Puestos En Un Retiro Fueron Y Lo Encontraron Pues Allá Le Había Dado Un Infarto Y Así Murió Pero Es Una Forma Como El Señor Tiene Así Se Llevan El Señor Los Santos De Llevarse A Los Suyos Así Así Lo Hemos Estado Viendo Últimamente También Con El Padre Roberto También Un Padre Espiritual También Roberto Arellano Si Oye No Hombre Si Seguimos Aquí Recordando Cosas Bueno No No Vamos A Terminar No Vamos A Terminar Pero Quisiera Invitar Con La Intención También De Este Encuentro Porque Es Celebrar Los 50 Años De La Renovación Carismática Católica En Venezuela En Nuestro Jubileo De Oro Y El Lema Es 50 Años Esparciendo El Buen Olor De Cristo Y Esto Está Tomado De La Cita De Segunda De Corintios 2 El Versículo 15 En Donde El Señor Nos Invita Nos Dice Que Nos Lleva En Su Desfile Victorioso Y Que De Esa Manera También Nosotros Somos Como Ese Incienso Que Ofrece Al Padre Y Que Ese Incienso En Un Momento Se Puede Convertir Tanto En Muerte Para Los Que Se Pierden Como En Vida Para Los Que Se Salvan Por eso Nos Alegramos Nosotros De Saber Que Tú Sabes Que Las Últimas Palabras Que Dijo Isidra En Una Predicación A Los Jóvenes Y Le Están Diciendo Ustedes Van A Que Van A Hacer Con La Obra De Dios Ustedes Son Los Que Van Continuar La Obra De Dios Y Mire Estamos Viendo Aquí A Una Joven Con Esa Capacidad De De Hablar De Seguir Adelante Y De Llevar La Obra Adelante No Se Puede Perder La Oportunidad De Llevar Muchas Almas Al Señor Muchas Gloria a Dios Mire Pero Yo Quiero También Pasar Aquí Una Invitación Muy Especial El Congreso De Oración Y Alabanza Congreso Sabe Que Siempre Lo Nombramos Así Y Tenemos El Congreso De 2023 14 15 De Octubre ¿Dónde Va a Ser? ¿Dónde Va a Ser? ¿A qué No me Adina Dónde? En La Iglesia Santísima Trinidad De Pirineos 2 Donde Tenemos Tantos Recuerdos Tantas Manifestaciones Un Escenario Tan Bello Porque Nosotros Somos Testigos Podemos Decir Nosotros A ver Claro Claro Que Sí Porque Allí Nací Yo También En Esa Parroquia Era Mi Parroquia Cuando Conozco De Esta Gracia De Dios A Través De La Renovación Carimática Ustedes Tienen Una Anécdota De Un Día Que Le Dije Morder Un Perro Sí Veníamos De Mi Hermana Y Yo De Una Evangelización Por Cierto De Aquí Veníamos De Cristo Rey Estábamos Allí En Una Evangelización En Un Seminario De Vida En El Espíritu Que Se Estaba Llevando A Acabo Aquí En Esta Parroquia Un Seminario De Vida En El Espíritu Es Como Un Retiro Básico Abierto Donde Cada Noche Veníamos A Dar Un Tema Sobre Lo Que Es El Querisma Y Entonces Bueno Mi Hermana Esa No hubo Una Colita No hubo Quien Nos Llevara A Casa Nos Fuimos En El Carrito Por Puesto Y Donde Nos Bajamos Nos Quedaba Como A Dos Cuadras Tres Cuadras En Mi Casa Pero Era Un Sector Solo Y Muy Oscuro Y Entonces Cuando Nos Bajamos Escuchamos Un Perro Que Sale Del Monte Y Era Un Perro Negro Y Era Un Perro Bravo Mi Hermana y yo Nos Agarramos La Mano Y Empezamos A Correr Y Entonces Sentí El Calor Del Jadeo En La Mano Izquierda Y Entonces En Eso Con Esa Misma Mano Impulsada Por El Espíritu Yo Me Volté Y Le Dije En El Nombre De Jesús Le Dije Y Le Puse La Mano Al Perro Delante Y El Perro Llegó Y Se Tiró Al Suelo Y Se Quedó Jadeando Tranquilo Ay Mi Hermana y yo Ay Damos La Luz Gloriosa Que Me Dio Jesús No 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 Nunca 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 Me Ha Dejado Nunca Nunca Me Ha Desamparado Ni En La Noche Oscura Ni En El Día De Prueba Jesucristo Nunca Me Desamparará Usted Sabe Que A mí Me Decía Una Hermana Que Se Fue Para El Cielo También Que Decía Usted Mire Hermano Alí Usted Predique Pero No Cante Porque Te Canta Muy Feo Y Entonces Bueno Pero Entonces Bueno Bendito sea Dios Nos Vamos Este Hemos Estado Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén A Esta hora Los Esposos Alí Isidra Isidra En el Cielo Y este Muchacho Aquí En la Tierra Porque Dice Correrá Y No Se Fatigará Esa es la Esperanza Que Tenemos En Los Controles Hasta Oh Dios Mío Dios Lo Bendiga Abraham A Raquel Adiós Bueno Y toda La Gente De Que Está Escuchándonos Gracias Y No Puedo Dejar De Decir En Este Momento Gracias A Dios Por El Día Que Nació Esta Emisora Y Por Por Los Que Estuvieron Que Con Lágrimas Con Lanto Con Dolor Con Sufrimiento Con Con Todas Las Preocupaciones De Llevar A Esta Obra Adelante El Señor Ulay Mir La Señora Iria Que Dios Les Bendiga Les Apreciamos Muchísimo Muchísimo Y Que Dios Los Guarde Y Que Más Vamos A Hacer Pues Irnos Adiós Adiós Los Esperamos Este Domingo Dios Mediante 8 De Octubre Y Luego El Domingo Siguiente 15 También El Domingo Siguiente Gloria Medio